Y comenzamos las Geek News y James Gunn ya nos dio el primer vistazo a David Cullen Sweat como Superman. Rompió las redes, a cada rato veía que todo el mundo estaba compartiendo la imagen. Y bueno, tenemos esta imagen donde James Gunn nos da la foto del actor finalmente con el traje puesto. Los calzoncillos vuelven ya oficialmente. Nuevamente Superman va a tener los calzones de fuera como el diseño clásico. Y bueno, que les recuerdo la versión de Henry Cavill, el diseño del Superman de Henry Cavill omitió en aquel tiempo. Se les hizo algo ya muy anticuado, le quitaron los calzoncillos y la verdad sí se veía como que le faltaba algo. O sea, estaba padre el traje de Henry Cavill, pero como que algo le faltaba. Y sin duda yo creo que es porque ya estamos con la imagen grabada del Superman con los calzones de fuera. Además también en la imagen vemos que afuera hay acción. Posiblemente se especula que podría ser un rayo de Brainiac combatiendo a un linterna verde. Porque ahí se notan unos destellos verdes también si le dan zoom a la imagen. Y ahora muchos se preguntan si en la imagen este Superman está llegando a casa y se está quitando el uniforme. O si se está preparando y apenas va a salir a combatir el mal y a salvar el día. A mi parecer creo que muestra a un Superman ya cansado, como que no ha tenido chance de tomar un respiro y como quiera se está preparando para salvar el día. Creo yo que es lo que la imagen nos trata de pues digamos dar a conocer, como que hoy es un Superman que le está echando ganas. Es un Superman primerizo, pero como quiera aunque esté cansado y no tenga tiempo de nada, ahí va a combatir a los malos. También hubo memisa, obviamente hubo memes. ¿Por qué? Porque el traje les recordó a muchos las texturas que James Gunn usó en los uniformes de Guardianes de la Galaxia 3. Y ya andan diciendo que armaron el traje nuevo de Superman con toda la tela que sobró de la producción anterior. Y bueno, por supuesto, el gran artista Alex Ross hizo una publicación al respecto comparando la foto de este Superman de Coren Sweet con una de sus ilustraciones. Solo que yo personalmente no entendí si era la publicación a favor o si era en contra porque solo puso tres puntos suspensivos y las imágenes. Entonces ahí sí, no sé si está a favor de la producción o si está en contra o si dijo me están copiando o si dijo oigan va muy bien. Pero ahí tienen la publicación de Alex Ross y bueno, esto y más fue lo que generó esta primera imagen de David Coren Sweet ya enfundado en el traje de Superman.